Entre el año 2009 y 2015, la empresa Marán recibió contrataciones directas del Instituto Provincial de la Vivienda por casi 50 millones de pesos. Según la senadora radical Silvia Elías de Pérez, esta empresa estaría vinculada a altos funcionarios del Instituto de la Vivienda. Soy consciente que no somos creíbles, menos, menos, mucho menos, desde los bolsos de José López. Todos los procesos que hemos hecho, tanto de licitaciones públicas como contrataciones directas, hemos cumplido con la ley. A eso es a lo que voy yo y le hemos dado la transparencia que corre. ¿Conoce a Darío y a Sebastián Nieva? Los conozco como conozco a muchos otros empresarios. Conozco como muchos otros empresarios. ¿No los conoces de antes? No. Los conozco como conozco a muchos otros empresarios. El funcionario dijo que no está vinculado. Él dijo que no están vinculados. Los negó, de hecho. Dijo que no los conoce. Nosotros lo que hicimos fue indagar un poco más profundo hasta que accedimos a las actas de nacimiento de algunos de los involucrados. De esta forma pudimos comprobar que los hermanos Nieva, los dueños de Marán, son sobrinos políticos de Lucas Barronón. Los hermanos Nieva, los dueños de Marán, son sobrinos políticos de Lucas Barronón. La pregunta es por qué los habrá negado, por qué mintió, por qué dijo que no los conoce, ¿no? Como tampoco tenemos ningún conocimiento ni nos consta, volviendo al punto, que tenga algo que ver el agrimensor Lucas Bayronuevo con la empresa Marán. Tenga algo que ver el agrimensor Lucas Bayronuevo con la empresa Marán. Desde hace dos semanas que Panorama Tucumano transmitió un informe sobre irregularidades en el Instituto de la Vivienda, hubo una serie de repercusiones. La justicia provincial intervino a través de la fiscal Ayanoni, quien tomó declaraciones a la senadora Silvia Elías de Pérez. Además, el funcionario Lucas Bayronuevo, quien es tío político de los dueños de la empresa Marán, se le inició un sumario administrativo. Por otro lado, esta semana el Instituto de la Vivienda está siendo auditado por inspectores de la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación. Se espera que pongan especial énfasis en las obras de la empresa Marán. Finalmente, la Comisión de Obras Públicas de la Legislatura de Tucumán tiene pensado citar al interventor del Instituto, el ingeniero Gustavo Durán, para que preste declaraciones sobre las denuncias por presuntas irregularidades. La Comisión de Obras Públicas